Mira aquí también te mando este video de donde están empezando a hacer nuevamente el preparando el quiote para empezar a poner sus huevitos lo que son mis pericos. Miren ahí está toda mi parvadita, tanto los nuevos como los que ya tengo de más tiempo. Bueno casi aquí en esta jaula todos están nuevos puesto que me quedé sin pericos. Tuve un accidente con ellos, muchos los regalé y me quedé nada más con una pareja y un macho. Pero qué pasó que se me accidentaron y pues me quedé sin pericos y ya ahorita ya estoy empezando a que rinda otra vez. Pero miren ahí andan entre todos haciéndole la lucha. Miren ya van a poner sus huevitos, miren ahí están los pájaros, ese es un pájaro, ese me lo traje de allá de con Carmela. Y si se fijan aunque son amarillos tienen el verde muy bonito ahí, cambia no todos son del mismo color. Miren pues ya les preparé el quiote, ya se los puse y ellos también ya se están preparando para la siguiente nidada. Miren ahí están ellos, los tengo en la misma jaula con las ninfas y no pasa nada, no tengas miedo tenerlos así como en el mismo lugar. Ellos se respetan y lo bonito de tener junto los pericos con las ninfas es que ese canto que están haciendo las ninfas, los pericos lo aprenden. Y también ellos empiezan a hacer el mismo sonido del canto de las ninfas. Miren ahí están, si alcanzas a oír el sonido de mis ninfas, están enseñando a mis periquillos a que también ellos empiecen a hacer bulla. Y el cotorreo que ellos se empiezan a hacer también, miren. Entonces ahí te estoy presentando a mis periquitos y te presenté también a mis ninfas. Aquí relajándome con ellos y pues también tratando de ganar más suscriptores, agradándole a la gente. Somos aquí el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Y este canal es de toda la gente que tenga aves y quiera compartirlo con la demás gente. Que nos quiera mandar sus videos aquí al canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Para que solamente no se queden las aves en una jaula ahí en tu casa, sino que la conozca más gente. Y nosotros más que nada que ya somos 905 por ahí. Que ya no somos tan poquitos, ya somos la gente que nos gustan las mascotas. Que cuidamos la forma de que se reproduzcan. Y pues al mismo tiempo también conocernos y ahí mandarnos saludos, darnos ideas, comentarios. Y si a ti te agrada la idea de presentar tus aves aquí en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Pues aquí te vamos a atender, vamos a tener una plática por WhatsApp. Ya te voy a decir que los videos pues deben de ser de dos minutos, de minuto y medio, de tres minutos. Y que no se oiga música porque entonces el video se echaría a perder. Ahí está, a ver esa gracia. Ni quien la preparara y ellos ya nos hicieron ahí que grabáramos esto que acaba de pasar aquí con mis periquitos. Estuvo entre violencia y divertido por lo que hicieron. Pero miren, ¿qué pasó? No pasó nada, ellos siguen aquí como si nada. Pero es lo que los invito para que graben un ratito sus jaulas, sus aves y nos las manden para que los demás veamos esto que es tan espontáneo y que de repente sale aquí en las jaulas. Las jaulas solamente es lo que ocupamos, un poco de tiempo para grabar y estar con nuestras aves. Miren, hay que perder el miedo a hablar y a expresar lo que queremos expresar. Miren, ahí está Juanqui ahí en la parte de arriba del quiote. Y miren, ahí están mis periquitos echándole ganas y ahorita estoy al pendiente de los que tiene, la pareja que tiene ahí Doña Carmela. Yo le decía a Chuya que si quería, Chuya es la hija de Doña Carmela. Ella es la que está cuidando ahorita a los pericos que si quería cambiábamos ya sea el pájaro o la pájara para que se reproducieran. Pero me comentó que sí, sí ponen huevito y todo, pero que lo avientan para afuera del quiote. Entonces yo ya le recomendé que le pusiera serrín y le pusiera falfa para que los huevos no tuvieran movimiento y pues no los batieran y tuvieran su lugar para estar después de que ya los ponen las pericas. Y ahorita ellas andan en friega, miren, preparando lo que es el quiote y son quiotes que no los estoy cambiando cada que me sacan o me reproducen. Vuelvo a limpiarlos, se los vuelvo a dejar y ahí están ellos, miren, ahí están los periquitos. Bueno, pues que estés bien y recuerda que eres parte de este canal y suscríbete, dale like y pues hay que echarle ganas para llegar a ser a los mil suscriptores. Bueno, pues recibe un saludo muy fuerte de aquí del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno para ti y para toda tu familia. Que estés bien y pues hay que seguir cuidándonos. Bueno, me despido de ti hasta la próxima. Un saludo para todos mis suscriptores y la gente que ya conoce este canal. Para la gente de Zacatecas, de Zapopan, de Guadalajara, de Celaya, de León, de Colombia, de Ecuador, de España, de Estados Unidos. De repente gente de Estados Unidos ve los videos y inmediatamente luego nos mandan felicitar, nos ponen aplausos y les llama la atención. A lo mejor el recuerdo que tienen de las jaulas acá en Lagos y cómo es que cuidamos las aves. Pues se emocionan y luego mandan felicitaciones por los videos y nos dicen que son muy entretenidos. Pero quienes estamos haciendo estos videos, pues nosotros los mismos suscriptores que también estamos haciendo colaboraciones. Manuel de allá de Hidalgo, de Zapopan y pues aquí en Rinconcitos de Lagos de Moreno echándole ganas. Bueno, pues me cansaría de mandar tantos saludos y los estaría mande y mande porque ya somos parte de este canal. Y pues ya pertenecemos al canal. Bueno, que estés bien y hasta la próxima. Recuerda darle like.